Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Bástele a cada día su afán. Bueno, pues Miss Jolly es una maestra de primaria, que ven sus alumnos, empieza a darse cuenta de Bruno y de Hugo, que tienen problemas familiares. Entonces, ella obviamente también es terapeuta, entonces trata de ayudarlos, de involucrarse en su vida. Y se da cuenta en esta historia que Bruno empieza a tener regresiones, que son como cosas que le llaman los psicólogos cuando quieren estar en otra etapa más temprana de su crecimiento para sentirse mejor o de cuando se sentían seguros, porque empiezan a tener problemas. El chiste es de que Bruno en su casa empieza a presenciar cómo los papás se pelean y casi casi se avientan los platos. Entonces, el niño se empieza a culpar y piensa que todo lo que le pasa a los papás es por su culpa. Entonces, ella se da cuenta de esto y quiere ayudar al niño y también quiere ayudar a los papás. Entonces, llega el momento en donde Plano dice, tengo que intervenir y habla con los papás. Y como terapeuta les da toda esta información de lo que le está pasando a Bruno, de que tienen que calmarse y tienen que hablar con amor, que no se pueden pelear enfrente de él, que los dañan mucho a los niños porque les quitan la seguridad en sí mismos cuando pelean. Y está bien bonito, me encantó el personaje. Cuando me invitaron para el programa, vi el personaje y yo estoy muy en pro de los mensajes bonitos hacia los niños, hacia la gente de hacer las cosas desde el amor. Entonces, me sentí muy identificada con el personaje y dije, perfecto, yo lo hago feliz. Y entonces, también estoy contenta porque estoy con compañeros que quiero mucho, con Abraham Ramos, con Ana Patricia Rojo, con otros dos compañeros que van a estar con nosotros también. Entonces, me encantó todo. La historia, los compañeros con los que estoy, el equipo, se graba muy a gusto. Y estoy aquí disfrutando. Me gusta porque se me hace como la esperanza de la humanidad, del futuro. Creo que si les inculcamos mucho amor, respeto por ellos mismos, que crean en ellos mismos para realizar todo lo que quieren, pues yo creo que podríamos formar un futuro mucho más bonito y de mucho más respeto. Entonces, sí, yo creo que sí sería maestra. Tres, dos, dos, vamos. Perdón, 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 va. ¿Qué pasa? Contéstame, hermano, ¿qué pasa? Yo los invito a que vean este programa porque de verdad a muchos padres de familia les van a abrir los ojos, les van a ser conscientes de por qué deben de estar en armonía en la familia y cómo afectan a los hijos cuando empiezan a pelear todo el tiempo y tienen una mala relación o una mala comunicación y que lo mejor es hacer las cosas del amor en todos los aspectos, entre los papás, entre padres e hijos, hijos a padres y que el amor sea lo más importante en la familia y la armonía. Así que no se pierdan a las cinco y cuarto de la tarde este programa que está dedicado para todos ustedes y que espero que les deje muchos mensajes bonitos a todas las familias. ¡Gracias!